Yo sigo junto a ti porque eres todo, lo que jamás soñé que iba a tener ¿Será que pasa el tiempo y de algún modo no he podido querer a otra mujer? El barco del amor tuvo naufragios pero la tempestad no pudo más Se encontró aquel beso y un abrazo, perdiéndose en el tiempo nuestra soledad ¿Qué haría yo sin tu amor? Navegaría, noche y día sin timor Me perdería en un infierno Toda mi vida sería infierno Yo sigo junto a ti, luz de mi alma ¿Por qué en mi vida siempre te anheles? ¿Será que duele el tiempo y me haces falta? No he podido querer otra mujer ¿Qué haría yo sin tu amor? Navegaría, noche y día sin timor Me perdería en un infierno Toda mi vida sería infierno ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Cómo sería la sombra de un atardecer? En el silencio les cantaría Para el recuerdo y el momento En que te amé